¡Vámonos hoy! ¡Se van a matar ya! ¡Y lleguen son! ¡Y salen! ¡Vámonos hoy! ¡Vámonos hoy! ¡La Virgen nos sigue! ¡La Virgen siempre nos cuida! ¡Los tristes payasos! ¡Para toda la vida! ¡En cuna chulo jueves siete! ¡Mis tristes payasos! ¡Llegó mi compadre Rocky! ¡Y somos Maribes Víquez! ¡Y se venga a la party! ¡Siempre! 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 ¡Aquí a la noventa y siete! ¡Mana de Coruja! ¡Uy, Bob Espón! ¡Impresionante! ¡Mario Sucio! ¡Susche y Ganati! ¡Ahora! ¡Aquí a la noventa y siete! ¡Impresionante! ¡O mal! ¡Josué Muñoz! ¡Grábala, Muñoz! ¡Se van a matar, Muñoz! ¡Impresionante! ¡Granati, King España! ¡Con Benito y Chester! ¡Me noto y mojolio! ¡Santa Clarita! ¡Malaquita la bella! ¡Con la raza aloja! ¡Para! ¡Esta noche! ¡Acasha! ¡La beba de Momón! ¡Para! ¡Impresionante! ¡Esta noche! ¡Para! ¡Mi compadre! ¡El famoso! ¡La famosa Catedral! ¡Y todas sus capillas! ¡Y llegó el sol! ¡Presionante! ¡O marco! ¡República! ¡Solidera de miel! ¡Las cámaras del sabor! ¡Presionante! ¡Como la raza roja! ¡Presionante! ¡Escuadrones! ¡La cruz y muertes locos! ¡Escuadrones! ¡Panacura y Cholo 97! ¡Escuadrones! 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 ¡En Tazano Maya! ¡Son años Chences! ¡Sándwich its leyes guapas! ¡ normalía! ¡Puro Zuri trences! ¡Pникágonету! ¡Paratristas, michelanzos! ¡Escuadrones, raza y loca! ¡La cruz y verde! ¡Ya velimos y ya llegamos! ¡Ponto, paasis en sabor! ¡Y famoso unjustino! ¡AC ¡Gracias! Zampanchito Sarabia ¡Cinche! 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 ¡Para papas brindas y el maquique! ¡Y en verdad! ¡Chapito suena a la moradita! ¡En el corazón! ¡Presionante! ¡Para los tristes paisazos! ¡No podía faltar! ¡Este Izúcar manda a moros! ¡Para el cura de Cholo 97! ¡Para las arroz! ¡Presionante! ¡Organización Misteriosos! ¡Para Cávite! ¡Para las cámaras de sonido famoso! ¡Ahora! ¡Adiós 97! ¡Para los famosos nunca nos verás en juicio! ¡Hermanazos de Cholamani! ¡Para Corte Chupigón! ¡Para Corte Chupigón! ¡Dajaste fe! ¡Para dulce, jueves, pequeñas y areli! ¡El peor de toda sigla! ¡Publicidades en los pez! ¡El pereceño es de Guadalá! ¡Corazón de Cumbia TV! ¡Pasionante Radio TV! ¡Llegó a los barrios papi! ¡Y llegó con sal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós 97! ¡Impresionante! ¡Y en la CBG! ¡Esta noche! ¡Chabulines, chabulines! ¡Chapulitzones! ¡Mi compadre Chocorron! ¡Impresionante! ¡Y las cámaras! ¡Calle Con Solidero TV! ¡Impresionante! ¡Para la banda de Santiago Cumbia! ¡Para la banda de Santiago Cumbia! ¡Patos locos! ¡Son ellos 13! ¡Poda la raza loca! ¡Para toda la B.M. ¡33! ¡El famoso Pantera! ¡Y más chicocha que escucho! ¡Chupoco y grita diagra! ¡Poda la banda B.M. 33! ¡Impresionante! ¡Para la banda de Santiago Cumbia! ¡Para la banda de Santiago Cumbia! ¡Y de Sino y a M. 38! ¡Rocola! ¡Winnie, Márcel y a Scrapi! ¡Para Danone, Rizzo Nado! ¡Pito, Pina, Cheruti! ¡Magnis! ¡Y mamá, son cochilocos! ¡Para la banda de Santiago Cumbia! ¡Y el clómic compadre Vento! ¡Para Vento, voños! ¡Sonido, países, toda la empresa, voños! ¡Records! ¡Y en el mejor apania! ¡Para noches! ¡Agoniza se va! El impresionante sonidofania 90 República Sonidera TV ¡El gato ya está cana! ¡Avenzona ya está cana! ¡Araguna ya está cana!